Desató su ira contra un grupo de serenos que le pidieron regresar. O sea, ha sido muy viral también, o sea, ahorita que me lo puedo pensar, como que se pasaran un poquito la gente para hacer eso. Y yo también me pasé para insultarlo, pero ya pasó normal. Sorry a los serenazgos, es lo que dice este sujeto, Aarón Cotrina, que repite un patrón, ¿no es cierto? Quien comete actos discriminatorios en redes sociales o es ampallado, digamos, por usuarios que los graban con celular, siempre recurren al discurso, pero si todos somos cholos, yo me enorgullezco de ser peruano y del mestizaje y bla, 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 bla. Pero esto es por la presión mediática o la presión a través de redes sociales que se realiza cuando vemos que sus acciones contradicen y ponen en humillación a los otros. Esperemos que tanto la Municipalidad de Magdalena del Mar como la Defensoría puedan asesorar a estos agentes de serenazgo para que puedan acudir al Ministerio Público y presentar una denuncia contra este señor que evidentemente no está arrepentido. Lo hemos escuchado incluso riéndose sobre los insultos racistas que profirió contra estas personas que realizaban su trabajo. Realmente lamentable. A propósito...